Cúcuta, Colombia, el cantante español Alejandro Sanz, el colombiano Juanes y los venezolanos Chino y Nacho clausuraron el concierto Venezuela, Idlife que se celebró en la ciudad colombiana de Cúcuta, con mensajes a favor de la libertad y de esperanza hacia el pueblo venezolano, ha llegado la hora de la gente, del pueblo, porque esto no se trata de nosotros, se trata de ustedes, ustedes son los verdaderamente importantes, que nadie les robe el relato de su libertad que es suya, dijo Sanz al inicio de su actuación. El intérprete español aseguró que su relación con Venezuela es como la de esos dos novios que no se ven pero que se extrañan y se añoran todo el rato, e hizo referencia a todos los venezolanos que han emigrado del país como muchos de ustedes, que están fuera de su casa, de su tierra y no pueden disfrutar del país que tienen, en el concierto que clausuraron los artistas, celebrado en el lado colombiano del puente Tienditas, donde hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela, se presentaron un total de 32 intérpretes de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, República Dominicana, Puerto Rico, Suecia y Venezuela. Juanes dijo que, nunca, la oscuridad va a ser más grande que la luz. La luz jamás nos la van a quitar porque nosotros somos más fuertes que ellos, agregó además que, hay una luz al final del túnel, en referencia a Venezuela, y dedicó su primera canción, Volverte a Ver, a que, en algún momento sea una sola Venezuela, la presencia de Juanes sobre él. Escenario coincidió con la llegada del jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se proclamó en enero presidente interino del país, a Cúcuta, donde se abrazó con los mandatarios de Colombia, Iván Duque, Chile, Sebastián Piñera, Paraguay, Mario Abdo Benítez. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. A su turno, el dúo venezolano subió al escenario después de varios años separados y afirmaron que, la reconstrucción del país comienza aquí, dijo Nacho, nosotros vamos a rescatar a nuestro país. Aceptamos la invitación por nuestra gente, por nuestra Venezuela, estamos muy felices de verlos congregados en un solo sentimiento. Es un solo amor, Venezuela, Colombia, Dios te bendiga, concluyó por su parte chino, el otro miembro del dúo. Al Venezuela Aid Life, organizado por el empresario británico Richard Branson asistieron más de 317.000 personas, según cifras de la organización, que busca movilizar al menos 100 millones de dólares para el país caribeño. Al son de Imagine, la emblemática canción de Ion Lennon, Branson clamó, libertad para Venezuela, tras denunciar la salida del aire de canales que transmitían el multitudinario concierto en ese país. En el lado venezolano del puente, el gobierno de Nicolás Maduro también convocó a tres días de conciertos. El mandatario denuncia que tras la ayuda se oculta un plan en cabeza de Estados Unidos para invadir militarmente a la nación petrolera. También se presentaron, en total fueron 32 artistas de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México. Puerto Rico, Suecia y Venezuela quienes participan en el concierto, dividido en cinco bloques. El primer bloque de presentaciones estuvo, conformado por Reymar Perdomo, El Puma, Reinaldo Armas, Santiago Cruz, Cusi, Cholo, Jorge Glemi Rec. En segunda instancia estuvieron, Jorge Villamizar, Chino, Lele Pons, Rudy Mancuso, el DJ Alesso y Paulina Rubio. Luego fue el turno de Carlos Baute, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo Echeverry, Diego Torres, Miguel Bosé y Dani Osean. El cuarto bloque participaron Maluma, Fonseca, Nacho, Silvestre Edangón y Luis Fonsi. Finalmente, cantaron Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Juanes, Maná y Alejandro Sanz.